Nuestra Señora del Carmen, Tú llegaste a nuestro suelo por las aguas majestuosas. Tus hijos de Formosa, Reina y Madre, hoy te aclaman, acogiéndose al amparo de tu manto virginal. Nuestra Señora del Carmen, Virgen sin mancha, Reina de Paz, todos unidos repetimos, siempre en Formosa, Tú reinarás. Nuestra Señora del Carmen, Virgen sin mancha, Reina de Paz, todos unidos repetimos, siempre en Formosa, Reina de Paz, todos unidos repetimos, siempre en Formosa, Reina de Paz, todos unidos repetimos, siempre en Formosa, Reina de Paz. Gracias. Gracias.